Llevo varios años callado, esperando el momento indicado Para quitarte todo lo que me has robado Ya estoy cansado de tus amenazas y de lo que te basa Para tratar de destruir mi casa La voz que mortifica el tímpano del diablo Soy predicador, como el apóstol Pablo Que predica su palabra con denuedo Y no retrocedo, aunque me tiren dardos y torpedos Porque él me dio la libertad y la seguridad Para predicarles con autoridad Soy la luz en medio de la oscuridad Y tu falsedad no podrá cambiar mi mentalidad Seguimos invicto He sido transformado por la sangre de Cristo Todavía sigo invicto El infierno tiembla cada vez que reconquisto La maldad resisto, en Dios persisto Al diablo perjudico con lo que predico Todavía sigo invicto Cuando a Cristo yo glorifico Dios indestructible, poder insuperable Su amor accesible, cuenta inagotable Él me hizo libre, siendo yo culpable Él es increíble, Dios inigualable Dios indestructible, poder insuperable Su amor accesible, cuenta inagotable Él me hizo libre, siendo yo culpable Él es increíble, Dios inigualable Dios, levantó mi voz Al todopoderoso Si él me levantó, la arrogancia me quitó Luego me rescató De las tinieblas y de las carras Me sacó, más caras que se ponen Incrédulos que oren Cuando vuelva el cordero Por favor que no lloren Por favor que razonen A ver si tienen dominio Sus corazones de acero Se ponen de aluminio De aluminio Se están viendo las señales Se están viendo las señales Se estamos preparados Porque dicen que ya estamos en los tiempos finales Se están viendo las señales Se están viendo las señales Desde estamos preparados Porque dicen que ya estamos en los tiempos finales Dios indestructible, poder insuperable Su amor accesible, cuenta inagotable Él me hizo libre, siendo yo culpable Él es increíble, Dios inigualable Dios indestructible, poder insuperable Su amor accesible, cuenta inagotable Él me hizo libre, siendo yo culpable Él es increíble Intentarán comer tu carne Como el ave de rapiña La lengua es poderosa El alma frágil como niña Dios los escudriña El chimelo se encariña El territorio está cercao Porque no vendo mi viña Para el que no entiende Todo esto es un misterio El enemigo ya tiene todo su imperio El ministerio es muy serio Pero todo el tiempo lo proyectan a criterio Yo no planeo los entierros Al vómito siempre vuelven los perros A esta vida material nada me aferro Aunque de oro se convierta en los becerros El papá culpa, eso me preocupa Su presencia no se nota ni con lupa Quieren hacerse grandes como Vicky Tupa Pero nada es para siempre cuando se entierra en la tumba Dios indestructible Poder insuperable Su amor accesible Cuenta inagotable Él me hizo libre Siendo yo culpable Él es increíble Dios inigualable Dios indestructible Poder insuperable Su amor accesible Cuenta inagotable Él me hizo libre Siendo yo culpable Él es increíble Dios indestructible 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 Gracias.